Aplausos ¿Quién puede ser? ¿Quién va a llenar este querer? Si vuelves tú, renacerá lo que una vez te pude dar Quiero que corramos como antes lo hacíamos de chicos por aquel gran jardín Quiero que comprendas, vida mía, que el amor que yo te ofrezco, te lo ofrezco solo a ti Si no eres tú, ¿para qué vivir? Si no es contigo, no seré feliz Si no eres tú, voy a sufrir Solo con tu amor puedo ser feliz Quiero que corramos como antes lo hacíamos de chicos por aquel gran jardín Quiero que comprendas, vida mía, que el amor que yo te ofrezco, te lo ofrezco solo a ti Si no eres tú, ¿para qué vivir? Si no es contigo, no seré feliz Si no eres tú, voy a sufrir Solo con tu amor puedo ser feliz Puedo ser feliz Puedo ser feliz ¡Gracias! Gracias.